¿Qué? ¿Qué? Ay, qué pena mi tiradero, o sea, explica el preámbulo. El preámbulo es... Me mudé de casa. Está despeinada. Tenía una casa en el departamento, entonces tenía ropa en el departamento y la tuve que sacar. Entonces vamos a reusar, reubicar, reubicar es que se ordena a otra persona, así que... Y re-re-retirar. Ay, tampoco. Oye, entonces... No van a encontrar nada ofensivo aquí. Watch Me. Este es un vestido largo. Sí, no, 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 no pides... No pides ajustar. Ay, no, este no lo vas a sacar, ve qué lindo se ve. Sí, este se ve... No me disgusta, pero es como un poquito retro. Le gusta mucho a mi mamá. Es re... Ay, tú. Madre, la quiero mucho, pero con ese comentario para re... Ese se puede donar. No, es que tu madre te quiere así como medio santa, ya me hizo. No me gusta, o sea, me parece como muy señora. Pero está como para... Ay, vámonos un día a la playa y hay un sombrero... Pero una playa que no quieres que te vaya a nadie, para reubicar. No, no me gusta. No, ya que no me gusta. ¿Por qué no? ¿Por qué no me gusta? Porque no hay forma de cambiar mis gustos. No tienes pies en el cabello. Ay... Y es un verde hospital. Cero verde hospital. Gracias. Ese te lo puedo pasar. Pero a ver, déjamelo ver, déjamelo ver. Pues si le doy un second thought. No, está bien. Y se llevan muchísimo ahora los pliegues, las faldas de pliegues. ¿Viste? Esto... ¿Qué es esto? Es como un vestido. Y es Michael Corson. Encima habrás pagado un dinero por este trapo, un trozo de tela. Y luego, así tiene una apertura, así, y se ve lindo pegadito. Eso es un día como para pasear al perro. Esto se ve medio baratón. Pero no es barato. Sí, pero se ve barato. Eso es como tiráis botas del dinero. Esto se ve barato. Para regalar. Esto es para la playa, una bata nacional. Sí, pero se ve también como barato. El típico... ¡No es barato! ¿No? O sea, el típico vestido que le han puesto cuatro piedras y te han cobrado cinco mil dólares. Ok, toma. No, no me cobraron cinco mil dólares. Tampoco. No, o sea, como que lo intentaron, pero señora quedó. Señora de los ojos verdes. ¿No? Sí, esto es fácil. Ese era el strapless y se me bajaba y le mandé poner los tirantes y ahora me lo quieres tirar. Este es el... ¿Qué es lo difícil de los estampados? Que es una cosa muy personal. Si no te gusta el estampado, no te gusta el estampado. Hay estampados más populares que le gustan a todo el mundo y hay estampados que no le gustan a nadie. Pero si le gustan a la que se los pone a mí, este estampado me parece señora. El cerecito está muy, muy sweet. Es justo. La palabra que no... Este es un vestido envolvente. Diane Van Fustenberg. Nada más que porque es Diane Van Fustenberg lo tenemos que guardar. Gracias. Porque ella fue la que inventó las batas vestidos. Quedan un poco aseñoradas, pero esto es una pieza como... Gracias. ¡Oh my God! Para cuando trabajes en Acapulco o algo así, dando caipiriñas a la gente que llega. Bienvenidos. En Acapulco daríamos margaritas, no caipiriñas. Bienvenidos a Acapulco. Aquí tienen su margarita. ¿Qué es esto? Pues un vestido rico, a gusto, de sedita, para el calor. Donado. ¡Oh my God! ¿Vas a ir a la cárcel alguna vez? Esa te... Yo la dobro, ya. Pues iba a decir que estaba como... Ya. ¿Ah, sí te gustó? No, horrible. Se me parecía como guanabí señora de Chapultepec. No, no, no. ¿Ya qué le pasa? Ya no va a abrir más. Ya no va a sacarme más cosas de mi clóseta. ¡Adiós! Bye.